Y esta es Declaración de Amor, con mucho gusto para todos ustedes, gracias por la invitación, muchas gracias Reca Tengo que decirte lo que siento, pues ya no puedo pensarlo, en mi pobre corazón Quiero, que tú sepas que te amo, que de ti me he enamorado, es una declaración de amor Y hoy me siento decidida, decirte que siento, que parecerá muy raro lo que estoy haciendo Quiero, que tú me gustas mucho, cada momento te busco, yo quisiera que tú fueras dueño de mi corazón